En pecado yo vivía En tinieblas y en errores Más la mano de Jesucristo Me tocó y salvo yo soy Me ha tocado, sí, me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Sana, salva y viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Desde que encontré al Maestro Jesús Desde que lavo mi ser Nunca dejaré de alabarle Hasta que regrese otra vez Me ha tocado, sí, me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Sana, salva y viene por mí Me ha tocado, sí, me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Sana, salva y viene por mí Me ha tocado, Cristo el Señor Me ha tocado, sí, me ha tocado Me ha tocado, sí, me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Sana, salva y viene por mí Me ha tocado, sí, me ha tocado